Gracias amor, contigo aprendí Lo que es el amor, mi corazón te di Mientras que tú, te pusiste a jugar Con este corazón, que no palpita más Ya no puedo más, cuando te veo en otros brazos Me duele al pensar, que ya no regresarás Pienso que es mejor, me tenga que ir Lo único que quiero, que tú seas feliz Y sé que yo, no fui el mejor Aun estando solo, te deseo lo mejor Cuando les pregunto, a las estrellas donde estás Me dicen que tú ya, no regresarás Quizás en mis brazos, tú no estarás Bastó una sonrisa, que jamás voy a olvidar Pienso que es mejor, me tenga que ir Lo único que quiero, que tú seas feliz Sé que yo, no fui el mejor Aun estando solo, te deseo lo mejor Aun estando solo, te deseo lo mejor Te deseo lo mejor Te deseo lo mejor Aun estando solo, te deseo lo mejor